Welcome to Wachillard del vecino, convencido de que a un cliente le huelen los pies, es su antigrito preferido. No me gusta el rock, no me gusta el rock, que me den música country, country. No me gusta el rock, no me gusta el rock, no me gusta el rock, que me den música country, country. Cientos, millares de individuos intentaron que te pusiera pronto su altitud, que abandonara su postura, sus tetas de vikingo, y el gran amor que sintió de joven por charlón. Oh, su antigrito preferido. No me gusta el rock, no me gusta el rock, que me den música country, country. No me gusta el rock, no me gusta el rock, no me gusta el rock, que me den música country, country. Sombra, mi hermano era una sombra, que hace tiempo fue y se marchó sin decir ni muro. El exilado a voluntad, con el gato del vecino, convencido de que a un cliente le huelen los pies. Es su antigrito preferido. El exilado a voluntad, con el gato del vecino, convencido de que a un cliente le huelen los pies. El exilado a voluntad, con el gato del vecino, convencido de que a un cliente le huelen los pies. El exilado a voluntad, con el gato del vecino, convencido de que a un cliente le huelen los pies. El exilado, con el gato del vecino, convencido de que a un cliente le huelen los pies. El exilado a voluntad, con el gato del vecino, convencido de que a un cliente le huelen los pies.